Música No me dijo nada Su arma y su corazón Están ocultos todavía para mí Sin embargo, ¿por qué me siento tan feliz? Le dije a usted Fino, noble y tiene una voz sumamente dulce Estaría casi inoportuna Tiene una voz violenta y aterrizadora Ahora mismo le estoy percibiendo aquí en el aire Cuando le dijeron a la hermana mejor No me comprendió Oh, qué terrible es el fea Qué terrible, porque yo sé que soy fea Lo sé, lo sé Domingo pasado saliendo de la iglesia Y te hablaba de mi misma mujer, dijo Es buena y generosa Pero que la lástima es que sea tan fea Fea No me dijo nada Su arma y su corazón están ocultos todavía para mí Sin embargo, ¿por qué me siento tan feliz? Le dije a usted Este fino, noble y tiene una voz sumamente dulce Estaría casi inoportuna Tiene una voz violenta y aterrizadora Ahora mismo le estoy percibiendo aquí en el aire Cuando le dijeron a la hermana menor No me comprendió Oh, qué terrible es el fea Qué terrible, porque yo sé que soy fea Lo sé y lo sé El domingo pasado saliendo de la iglesia Y te hablaba de mi misma mujer, dijo Es buena y generosa Pero que la lástima es que sea tan fea 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 Preparados para la cifra número 2 ¡Gracias! ¡Gracias!